Hola, 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 adelante a nuestra casa Casa llena de amor y llena de esperanza Dime cuál es tu nombre, dinos cantando si no te vas rapeando Buenas, mi nombre es Leila No, 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 estamos cantando Hola, 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 dinos cuál es tu nombre Mi nombre es Leila, hola, ¿cómo están ustedes? ¡Qué lindo! Bien, bien Palmas para ella Muy bien, Leila, Leila, ¿no es cierto? Sí Muy bien, Leila, ¿quién te motivó a venir al casting? Mis papás ¿Tu papá? ¿Qué vieron en ti? ¿Qué? O sea... Talento Ah, muy bien Como mis papás ven en mi, talento Muy bien, Leila, ¿cuántos años tienes? Tengo 18 años 18, oh, recién saliendo, ella con el DNI calientito Exacto Muy bien, ¿qué haces por la vida, Leila? Bueno, por ahora estoy de vacaciones Solo vine por el casting Ya regreso en cuanto... ¿Cuánto tiempo te has preparado para el casting? Bueno, en realidad canto desde pequeña Mi papá siempre me entrenó Y bueno, el sueño de él es que esté aquí y lo estoy cumpliendo ¡Wow! Muy bien ¿Por qué no cumples el propio sueño, tu papá? Muy bien, Leila Entonces, hagamos realidad del sueño de tu padre Muchas gracias Porque tú no estarías acá, seguramente No, también También Muy bien, denos fuerte, ¿quién eres? Y canta Yo soy Mili Te conocí tan solo, tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos, llámalo ya Dime por qué siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas que estoy llamando, no puedo más ¿Por qué no contestas? No está mala Perdón, me dicen que tenemos una pista No está mala, alucina Ahorita, ¿qué? Claro, estoy entrando con esta... Perdóname, te corté Pensé que... Ay, qué horrible Te pasaste, Mari Carmen ¡Ay, Mari Carmen! Qué horrible, alucinamos Por la culpa de él ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esas cosas que estás haciendo? En realidad, quien te sopló mal fue ese sujeto Quéjate, Mari Carmen ¿Hasta cuándo vas a aprender, Mari Carmen? Dios mío, ¿hasta cuándo, Leila? ¿Hasta cuándo, Mari? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Mari Carmen? ¿Hasta cuándo? Ese sujeto me sopló mal ¡Ay, que es muy burrito! ¡Magimú, Mari Carmen! Por Bocona, ya ves Sí, que me caminan todos estos nacos, oye Y por favor, yo soy Y vuelve a cantar, perdóname Yo soy Mili ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás? ¿Con quién estás hablando? Quiero, si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Este es el momento en el que sale de la pista Ahí está, el sonido del teléfono Están marcando Ayash Silencio, por favor Hola, bebé Escucho ocupado y ella le dice Hola, bebé Hola, bebé Te conocí tan solo Tengo tu teléfono Mi corazón me pide gritos Llámalo ya Dime por qué siempre que llamas Suena ocupado Hace dos horas que estoy llamando No puedo más Silencio No, no cantes No cantes No cantes Tres, dos, uno Playback Ahí está la voz en la pista O sea, ha cantado ¿Qué? ¿No se ha venido a tomar el pelo acá? ¿Esa es la pista con la voz? No, pero yo he estado claramente cantando encima de la pista Claro, pero yo entregué la pista de karaoke también que tiene el foco O sea, se equivocaron O sea, ¿quién se equivocó? Pero puedo cantarlo a capela El burro está Ya, sin pista, solo un pedacito La estrofa de la canción Voy a cantar otro tema que es O el mismo tema, ¿está bien? Sí Ya ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Yo también voy a decir que sí Yo también Tres, sí, bienvenida a la siguiente ronda Muchas gracias De nada, mimi De nada